Quisiera más Mi puerto Quisiera ojos pendientes de niño sonriente Más amor azul nocturno junto al mar Y tu voz Mi faro Y caminar Con pies de viajero Que nunca pierdan su ruta Y que sepan de tu amor Que es como el mar Quiero Manos que sepan que el mar Es bello y necesario Se junten como hermanas y cuidarlo Chinearlo Amarlo Y salvarlo Y quiero un alma sabia y tenaz Que sepa descansar junto a tu voz Junto a tu puerto Junto a tus olas Tras y caminar Con pies de viajero Que nunca pierdan su ruta Y que sepan de tu amor Que es como el mar Quisiera más Quisiera más Ratos de amor Y de paz Llegar a tu lejos Llegar a tu lecho Soñar en tu pelo con tu olor Que es como el mar Que es como el mar Que es como el mar Que es como el mar